Este gigantón es de 80 pulgadas, es vacancísimo, Sharp, de la marca Sharp, cuesta nada más y nada menos que 4.499, 80 pulgadas. Este es Elgin de 55, este es un Elgin de 55, también está admitido, 1299, está bueno el precio, Elgin de 55, este es un Sharp de 70, ay hijo de puta grandísimo, 70 pulgadas este cuesta, 2500 de 70 pulgadas, este acá es un Samsung de 60, este está bonito este Samsung, me gusta, son 60 pulgadas, está en 1999, 2000 dólares, este está bonito este Samsung, me gusta, grande, 60 pulgadas por 2000, 2000 dólares está recontra, bien, 1999, 1999 está bien, este es de 60 Sharp, este Sharp, este es un Sharp, este Sharp está en 1699, más barato que el Samsung, en la imagen se ven nítidos todos iguales, uno más claro, igual lo veo, un poquito más, el Samsung está más bacán, el Phillip, este es Phillip, este está en 899,99 y es de 55 pulgadas, 55 Phillip, está bonito, 800 dólares, está nice, este es el más barato que he visto, está bonito,